Nací en el barro, nací en México, entre penacho y carácter. Nací en el chileo, en el cocheo, en el mar, nací con alma de libertad. Si no hago de blanco a su agua, mi nombre proviene del agua. Nací en el barro y trovador, mi nombre es México, sí señor, y mi espada es bueno, la alegría, mi natalición, mi canción de una, por mi, por la guitarra. Y el baño es del cielo, mi grande, una mujer, que lleva en su seno toda mi razón breve. ¡Un aplauso! ¡El barro y trovador! ¡El barro y trovador! ¡El barro y trovador! del infierno, yo soy la calle de morir, desde una noche soy muy feliz, nacido el amo de Blanca Zahua, mi nombre proviene del agua, nacido en nuestro amor, mi nombre es México sí señor, que mi padre es bueno, la leyenda tradición, mi canción de cura, porque fue la guitarra mi orgullo es el chero, mi grande es la mujer, que ella ve sus dedos, toda mi razón de ser que mi padre es bueno, la leyenda tradición, mi canción de cura, porque fue la guitarra mi orgullo es el chero, mi grande es la mujer, que ella ve sus dedos, toda mi razón de ser mi nombre es México, México el amor de Blanca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo hablar!